Un lamentable hecho armado se origina en el sector 2, Manzana Culote y de la colonia Santa Fás, zona 18. En este lugar lamentamos el ataque hacia una mujer que caminaba con una niña de tan solo 5 años de edad por la vía pública. Esta fue sorprendida por lo que se me indicaron algunos curiosos, una persona de sexo femenino y otra de sexo masculino, las cuales la interceptaron y posteriormente le dispararon. Bomberos municipales acudimos a este lugar puesto que vecinos escucharon estas detonaciones y nos solicitaron hasta el punto. Al llegar se localiza a la joven Hillary Zulema Hernández Chávez de 20 años de edad, la cual presentaba impactos de bala en el tórax. Afortunadamente la pequeña niña de tan solo 5 años se encontraba ilesa. Esta mujer de 20 años fue trasladada hacia la emergencia al Hospital General San Juan de Dios, donde ya los médicos la estaban esperando. Asimismo esta menor quedó a cargo de algunos familiares que se presentaron al lugar con una crisis nerviosa y también se solicitó la presencia de agentes de la PNC quienes resguardaron esta escena y tomaron nota de lo sucedido.